Bienvenidos aquí Darkslash, vamos a ver con las ofertas que están en la Store Store dice ofertas disponibles, ya las vimos está en el banner anterior, tu próxima aventura son estrenos del evento que hubo de Xbox que van a estar próximamente, entonces no importan mucho vamos a ir a las ofertas de serie de distribuidoras destacadas, también había salido otra de un desarrollador que es creo que los que hacen los Warhammer no sé, pero a ver si ahorita todavía está ofertas disponibles ok, es el de esta, Obsidian entonces ofertas disponibles ya lo vimos está en el video anterior, Far Cry 6 al 70 Crash Bandicoot 4 al 67 publicidad de Fortnite serie de distribuidoras destacadas y ofertas del 20 aniversario de Obsidian, vamos a ver rápido las de Obsidian ofertas por el 20 aniversario de Obsidian ahorras un 70% de promoción hasta el 15 de junio de 2023 Ground Fallout New Vegas Star Wars Knights of the Old Republic 2 Dungeon Siege 2, digo perdón Dungeon Siege 3 Pentiment complemento para Dungeon Siege y Pillars of Eternity 2 y el 1 será Pillars of Eternity Complete Edition, esas son todas por eso es que ya no hice banner de esa ahorita que estamos haciendo otro banner pues ya las incluimos ahí, vale serie de distribuidoras destacadas ahorraste un 50% en los juegos de algunas de tus distribuidoras favoritas promoción hasta el 26 de junio que me gusta porque está chueco ah ahí está ok entonces Dark Souls 3 Wolfstein The Witcher 3 Metal Gear Survive Teenage Mutant Ninja Turtles Watch Dogs Legion Assassin's Creed Odyssey Arcade Classic Anniversary Collection año 1800 Ace Combat 7 otra edición de Ace Combat 7 Infernax Assassin's Creed Odyssey Origins Syndicate Valhalla otra del Valhalla complemento de Valhalla Castlevania Lord of the Shadows Lord of the Shadows 2 Lord of the Shadows el 1 este es el Mirror of Fate y este es el Lord of Shadows Castlevania Anniversary Collection Castlevania Advance Collection Advance es el que salió en el Game Boy Advance no sé Blazing Chrome Child of Light Code Bane Contra Anniversary Collection Contra Rogue Corp Cyberpunk 2077 Dark Souls 2 Dragon Ball Xenoverse Dragon Ball Fighters o Fighters Z Doom Eternal Dishonored Dark Souls Remaster cuando bajen un poquito más por ejemplo el 2 perdón el 2 lo estamos jugando el 1 y el 3 los compraremos y los jugaremos ¿vale? Remaster del Dark Souls 1 Dark Souls 3 Dragon Ball Z Kakarot Far Cry 3 4 5 6 otra edición del 6 Little Nightmares Just Dance 2023 otra edición JoJo's Bizarre Adventure Get Even Far Cry New Dawn Little Nightmares 1 y 2 Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Ni No Kuni One Piece Pirate Warriors 4 Panj Adventures Quake Riders Republic Tom Clancy Rainbow Six Siege Rage 2 otra edición Rage el 1 Rabbids Invasion Scarlet Nexus SD Gundam Battle Alliance Silent Hill HD Collection A ver A ver porque se me olvida decirles a veces yo creo que a muchos no les interesa muchos me lo preguntan por eso es que se los digo ¿no? Entonces déjenme ver de aquí cuál les recomiendo recomiendo obviamente Dark Souls 2 aunque no lo hemos terminado igual el 1 aquí está el 1 remaster mientras lo hayan remasterizado y no haya ningún problema extraño pues un juegazo el 3 me imagino que también es juegazo el Dragon Ball Fighter pues a mí me aburrió un poquito pero de peleas de Dragon Ball pues está bastante bueno y por aquí vi el el Silent Hill obviamente SD Collection me preguntaba una persona que qué tal está yo le decía que el 1 y el 2 perdón el 1 lo jugué muy poquito el 2 y el 3 no los jugué yo los jugué aquí y me gustaron bastante me gustó más el 2 que el 3 porque el 3 como que lo jugamos con guía por votación del canal y no me gustó tanto como el 2 el 2 me pareció muy bueno y este pues no sé qué tan diferente sea vi un video donde decían que sí hubo muchos problemas que supuestamente Konami cuando lo mandó a hacer esta edición del HD al estudio que se lo encargó le dio pues la el trabajo que tenían pero era un trabajo incompleto tanto del 2 como del 3 no sé por qué supuestamente a lo mejor es falso Konami no tenía el juego completo ya sino que era como que tenía algunas partes y el chiste es que la empresa lo tuvo que hacer quien lo trabajó y este supuestamente no quedó tan bien por eso lo criticaban los usuarios que lo critican yo no lo critico por eso es que no sé en qué se basaban pero para mí esta colección está bastante buena a mí me gustó bastante y les digo yo el que jugué es el el 2 el 3 el 4 The Room también está bueno y ahorita estamos jugando el iba a decir el Homecoming entonces no sé pues ya depende de cada quien yo digo que está bueno entonces no sé en qué nos quedamos pero Scarlet Nexus así es The Gundam ya lo habíamos visto Silent Hill HD Collection recomendada Scale Attack Skyrim Elder Scrolls V Soul Calibur 6 Tales of Arise edición completa de Sword Art Online ha de ser el Fatal Bullet sí este es el Alicilation Licorice Mr. X Nightmare Street of Race 4 South Barbara de la Verdad Tales of Vesperia Teenage Mutant Ninja Turtles Tekken 7 The Crew 2 The Dark Preachers Anthology House of Ash y Little Hope The Witcher 2 Devil Weeping Digital Bundle Devil Weeping 2 Devil Weeping 1 The Division 2 The Dark Preachers Anthology Man of Medan Corazón de Piedra The Witcher 3 Witcher 3 juego completo sin las expansiones no juego base Sangre y Vino el paquete de las dos expansiones Throne Breaker The Witcher Tales Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint edición última de Watch Dogs Legion Watch Dogs 2 1 Ultimate Edition Twin Mirror Ultimate Edition de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Watch Dogs el 1 Will of Fortune Windhammers 2 o algo así Wolfenstein 2 Wolfenstein The New Order The Old Blood Yu-Gi-Oh! Reino del Duelista bueno estos son complementos para el de Yu-Gi-Oh! Yes Origin o algo así Young Souls Wonder Boy Wolfenstein The Tupac Try The Old Blood y The New Order Yu-Gi-Oh! complemento este creo que es el juego Legacy of the Duelist Link Evolution y complementos a este espacio de temporada de Dragon Ball Z Takakaroth y Pase Fighter Z de Dragon Ball Fighter Z Season Pass de Dark Souls 3 y Pase de temporada de Cold Wain entonces parece que son pocos estos los vimos en el banner anterior ofertas de la 20 aniversaria ya están serie de distribuidoras destacadas ya están y ya vamos a ver los de Gold donde está Deals with Gold por cierto déjenme ver a ver ok es que tengo que sacar mis puntitos de los rewards si se me pasa la hora a las 12 creo ya te cortan los puntos del día entonces por eso ofertas con Gold 50.75 para miembros Gold de descuento entonces Borderlands The Handsome Collection Marvel Guardianes de la Galaxia Aliens Fire Team Tom Clancy Rainbow Six Extraction Sid Meier Civilization Revolution TIE de Tasmanian Tiger HD Eon Most TIE 80s Overdrive Crisis 3 o Crisis como quieras Hungry Shark World Potion Permit Moth Runner Atomicrops Blue Fire Borderlands Borderlands 2 Clan N Crisis 2 Remaster Lonely Mountains Josh Journey Grow Up Fighting Within Curious Expedition Crisis Remaster Crisis Mask of Mist Prince of Persia Pure Farming 2018 Kiplash 2 Rico Shape of Perdón Telling Lies Tandem Steampunk Tower 2 Starlink Battle for Atlas y Major Pirates Shape of Golden Edition si Gold Edition Temple of Horror The Council Dividido por Episodios The Samurai Collection Contenido para Borderlands 2 Alien Fireteam Elite Ultimate Edition Wave Tale Tide de Tasmanian Tiger 2 Tip Top Downfall Contenido para Borderlands 2 Modern American Wilds Expansion Wasteland 3 Colorado Collection y el juego Wasteland 3 Vamos a The Game Pass Ofertas destacadas del Game Pass Descuentos exclusivos si tienes el Game Pass Delders Scroll Online 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 Moneda para Delders Scroll Nos vamos un poquito más rápido porque bueno son bastantes ediciones de la misma entonces bueno si te interesa ves que edición te conviene White Dogs Legion Wolfenstein Wild History Collection Assassin's Creed Syndicate Origins Odyssey Odyssey Teenage Mutant Ninja Turtles The Witcher 3 Assassin's Creed Valhalla 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 Code Vein Cyberpunk 2077 y Phantom Liberty bueno es un contenido descargable por lo que veo packs de temporada de Dragon Ball Kakarot este es si es del Kakarot ah si Kakarot este también Dragon Ball Z Kakarot Season Pass del 3 por lo que veo son repetidos del banner anterior Dragon Ball Fighters es el juego base el normalito Doom Eternal Dishonored Dragon Ball Xenoverse Far Cry 3 4 5 6 6 Rage Pirate Warriors 4 The One Piece Ni No Kuni Naruto Shippen Ultimate Ninja Storm Legacy Jojo's Bizarre Adventure Fire Cry New Dawn Rage 2 Rage 2 Tom Clases Rainbow Six Siege Raiders Republic Scarlet Nexus SD Gundam Battle Alliance Teenage Mutant Ninja Turtles Tales of Vesperia Tales of Arise edición completa de Sword Art Online Fatal Bullet Alicilation Lycoris Elder Scrolls V Tekken 7 S-Man of Medan ah perdón esto no este es el de acá este es The Dark Pictures Anthology House of Ash y Little Hope es que estos The Dark Pictures Anthology vienen también como estos de Men of Medan que trae varios no bueno de hecho son los tres Dark Pictures Anthology pero este es Little Hope este House of Ash y este de Men of Medan The Division 2 Devil Whitting The Witcher 3 Wild Hunt bueno esta es la expansión de Sangre y Vino el juego completo Corazón de Piedra The Witcher 2 Devil Whitting paquete digital Devil Whitting 2 expansión bueno estos son los paquetes de expansión de The Witcher 3 Throne Breaker Throne Breaker The Witcher Tale Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Breakpoint Wildland White Dogs 2 paquete de Wolfstein New Order y de Old Blood que ya habíamos visto Old Blood por separado New Order por separado The New Colossus White Dogs y White Dogs Legion Ultimate Edition vale esas son todas y vamos a ver por último el compendio de de juegos aquí ofertas especiales de juegos para Xbox entonces bueno vamos a verlos por columna por si por ahí a alguien le interesa alguna oferta que esté que no hayamos visto alguien me preguntaba de los Resident Evil aquí está el Resident 4 no sé si estaba el 5 también sí porque aquí está la llave de todo desbloqueado del 2 y del 3 que era lo que comentábamos en los vanes anteriores aquí juegazos ¿no? a ver vamos a regresarnos aunque sea por columna les digo ¿no? es que son un montón o sea el 4 es un juegazo el 5 este no tanto este el 3 es muy bueno el 2 es muy bueno vamos a ver aquí el 2 este Resident Verónica este paquete se ve bueno aunque tiene el 6 a ver aquí seguimos bajando bueno el Devil May Cry el 1 Tomb Raider yo el que he jugado es el Rise of de Tomb Raider juegazo aquí Resident nivel 0 juegazo el 1 remake también juegazo los de ¿cómo se llaman? estos estos no los he jugado estos los revelations contenido descargable para Resident Evil 3 Gears of War 5 Fable 2 ahí está la colección de los los 13 Devil May Cry el Halo Infinite ah ese sí estamos viendo que este está súper regalado ¿no? vamos a hacer el video que sigue juegazo Resident Evil 0 el siguiente video es de que juegos puedes comprar con los 100 pesos que te regalan las Microsoft Rewards al mes pero bueno tú puedes ir juntando ahí si es verdad como alguien algunos criticaban que les acumulaban puntos y no encontraban en qué gastarlos si es verdad pues puedes juntar como yo y no sé creo que lo máximo que yo he juntado y la verdad es que porque me lo voy gastando o sea tampoco es que junte tanto porque voy usándolo han sido como 600 pesos creo que 600 pesos es lo máximo que he ahorrado ahí y ahorrado entre comillas porque pues no lo gasto ya ven hace poquito compramos el The Master Chief Collection 6 juegos por 200 entonces es una ofertota compré yo ahí el DLC de Resident Evil 3 de repente me sirve para renovar mi gold entonces yo creo que es un buen programa y pueden ir sacando esos puntitos con un minutito que le dediques al día pues ya al mes ya vas sacando 100 100 pesitos gratis y ya si lo dejas pasar pues ya al rato cuando te des cuenta ya tienes 200 300 te puedes comprar un juego un poquito mejor o alguna oferta de si hay bastantes juegos de 100 pero bueno si juntas 200 ya no se diga 300 400 pues te compras un juego mucho mejor y de tu elección también eso es bueno ya que los juegos con gold a veces no como que no son del agrado de todos pero pues puedes comprarte tu ahí el juego que quieres suscríbete al canal si te gustó el video si te sirvió el video vota positivo activa las notificaciones aquí Dark Slash nos vemos en línea en el siguiente video que juegos puedes comparte con los 100 pesos de Rewards al mes nos vemos en línea